Vida mía, ¿en dónde estás? Que ya no escucho más tu voz. Por donde vayas, iré yo también. Mis canciones contigo oirán. Repitiendo, regresa ya a mí. Por donde vayas, mi amor te seguirá. Tú bien sabes que yo muero sin ti. Y que un día tú volverás a mí. A través de las montañas y a través del cielo azul, pronuncio tu nombre y espero. Mi amor es sin fin. Por donde vayas, mi amor te seguirá. Tú bien sabes que yo muero sin ti. Y que un día tú volverás a mí. Por donde vayas, mi amor te seguirá. Por donde vayas, mi amor te seguirá.